El domingo 21 de abril, con una masiva participación de representantes comunales y población del centro poblado de Quepaciato, se desarrolló la cuarta audiencia pública descentralizada de rendición de cuentas del año fiscal 2018 y primeros 100 días de gestión municipal, presidida por el alcalde de Echarati, Boris Chávez Ceballos y regidores. Las autoridades resaltaron las obras en continuidad que viene ejecutando en Quepaciato, dentro de ellas la trocha carrozable Aguas Calientes y Camino Vecinal Puyentimar y Generación, mientras se gestionan los presupuestos para iniciar con nuevas obras, como el Camino de Chirimpiari, SBI Mapotoato, Institución Educativa Nº 501456 Jesús de Nazaret Paquiciari y el Centro de Formación Alternancia XIMA. En la parte agropecuaria, nosotros queremos que nuestros productos bandera, el producto bandera tiene que ser los cafés especiales y el cacao chuncho, porque con estas dos marcas, hermanos, tenemos que trascender. Sabemos que el manejo del cacao es bien fácil, entonces por eso nosotros queremos industrializar nuestros productos, que no solo lleguen al mercado local, regional, sino que trasciendan, no solo a la capital, en otros países, así como en Corea del Sur estamos haciendo convenios también para que muchos beneficiarios de aquí puedan involucrarse, así como en Corea del Sur, debemos tener la capacidad de fomentar y generar también plantas de beneficio, industrializar para que nuestros productos se vendan en otros países, así como en Corea del Sur. Nuestro distrito, todavía el 40%, la carencia de desnutrición, anemia, por eso también por el momento nosotros a cuatro años tenemos que reducir ese índice, hermanos, esa tasa, por ello también Malanquiato, que es un centro de reproducción que queda en Imochote, se está reflotando. Otros proyectos en continuidad son los referentes a fitosanitario de la arroya del cafeto, cadena de valor de cultivo de café, capacidades técnico-productivas de recursos acuícolas amazónicas y la recuperación de la cobertura arbórea con fines ambientales de las micro cuencas Simá y Cubiriari, de la subcuenca de Cumpirusiato, margen izquierda. Para mí, estos 100 días de trabajo, estamos viendo, o sea, lo que se está empezando, lo que el señor alcalde, de repente está haciendo una revolución, y para mí es saludable y que los señores alcaldes también, nosotros también estaremos apoyando toda esta gestión. Bueno, lo que nosotros evaluamos, todo lo que nosotros hacemos pedidos, digamos nuestra carretera, está demorando bastante con el tiempo, ¿no? A eso nosotros hemos venido a reclamar, ¿no? Porque nosotros tenemos derecho a reclamar sobre nuestra vía de comunicación, ¿no? Eso es lo que yo evalúo todo, está bien, de todas maneras tiene que mejorar, más que todo el tiempo nos da corto, ¿no? ¿Cuál ha sido su respuesta? ¿Qué le han respondido? Bueno, la respuesta nos dijo para 2020, ¿no? Decidimos ejecutar la obra, nuestro pedido, ¿no? ¿Cuáles son tus recomendaciones que darías a la gestión? Bien, yo quisiera a la gestión unirse todos, todos, ¿no? Aquí ha muerto ya el color político, regidores, el alcalde, el pueblo, las autoridades, tanto alcaldes, centros de poblados, en general, hacer una sola decisión y desde la casa, ¿no? Para poder cambiar esto ante la corrupción, fiscalizar, ¿no? Neutralmente, ¿no? Y felicitamos de esa parte a todos los señores regidores, creo que han cambiado de verso esta vez, que se han dedicado a ponernos lo que falta, ¿no? Lo que falta acá en todos estos pueblos, ya no ha habido quejas personales y esperamos que sea en adelante, sea esa coordinación que hay entre el señor alcalde y los señores regidores. Son 82 proyectos sin liquidar y 7 obras paralizadas las que se pudieron encontrar, sumado a ello, 12 maquinarias pesadas del que solo 3 se encuentra operativo, 8 en reparación y 3 inoperativo. Sin embargo, la actual gestión municipal viene ejecutando 8 proyectos en continuidad y 7 nuevos a través de las distintas gerencias. ¡Gracias! 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 Gracias.